Y vamos a comenzar el repaso por las zonas que están afectadas por el nuevo temporal. Decimos nuevo porque desde hace semanas se vienen registrando lluvias intensas, temporales. Por ejemplo, en Córdoba. Allí el día de hoy se va a formalizar una asistencia que fue anunciada ayer por Aníbal Fernández de 540 millones de pesos, específicamente para Córdoba. Claro que sí. Será para obras de infraestructura principalmente. Ayer el gobernador de la SOTA, el responsable del Ejecutivo Provincial, hizo una evaluación a vuelo de pájaros de los primeros daños que se conocen y estima que estaría cerca de los mil millones lo que ha dejado esta serie de temporales que comenzaron a mediados de febrero. A ver, este monto que se traduce en un crédito, en ayuda, se confirmó después de una reunión muy positiva, productiva, así calificada por legisladores tanto nacionales como provinciales. Y estaba todo el arco político de la provincia allí presente. Dijeron, bueno, Córdoba es una catástrofe, ese es el mensaje que querían transmitirle al gobierno nacional. Estamos todos sin importar el color político ni la bandera, trabajando para contener la situación. Había del Pro, del Frente para la Victoria, UCR, Frente Cívico, todos con el mismo objetivo, aliviar la situación. Son miles todavía los evacuados. Vamos a irnos en vivo ahora a Belvil, en la provincia de Córdoba, con nuestro compañero Félix Arnaldo. Félix, buen día. Contanos la situación en este minuto. Buen día, Lourdes, buen día, Alejandro. La situación en este minuto, o en estos momentos, en el amanecer, es una situación de calma, tensa, pero al mismo tiempo de cierto optimismo debido a que, como ustedes pueden apreciar, el día amanece claro, soleado, y si bien las cuencas, las cuencas que rodean la ciudad, están absolutamente desbordadas y el agua no tiene por dónde drenar, si el tiempo acompaña, es muy posible que se vaya drenando el agua, es decir, que vaya dejando las calles y que vaya dejando los lugares donde bien decía Lourdes, en estos 35 días llovió lo que llueve en todo el año, 800 milímetros. En todo el año suele llover 900 milímetros. Y en un solo día, hace dos días, llovió 140 milímetros. Así que la situación es preocupante, pero con una cierta dosis de optimismo. Vamos a ver en primer término, qué decían los damnificados. ¿Sabés a dónde van? No, estamos andando para allá, si nos llevaron, los de la municipalidad. ¿Van a ir al Club El? Sí, al Club El, ahí estamos allá. ¿Quiénes van a ir? Ahí va mi prima y mi sobrinito más. ¿El resto de la familia, amigos, están ahí también? Sí, están allá, allá. Su sobrino se fue, pero usted se queda, ¿por qué motivo? Yo me quedo por la casa porque se lo van a llevar las cosas que tenemos ahí, porque no hay cómo dejarle, porque cuando no estamos aquí, nadie ya adentra y se lo sacan todo, ya hemos perdido ya muchas cosas de aquí. ¿No le tiene miedo al agua? Al agua no le voy a, tengo que llamar, será el único que tengo ese para sacar, pero si sube ya veo cómo hacerle para salir. ¿Cómo están viendo la inundación? Está brava, bravísimo, bravísimo. ¿Está mejor, peor que el año pasado? ¿Y todavía no llegó el pico máximo? No, no llegó el pico máximo. Viene agua de acá de los campos, acá atrás viene mucha agua, viene mucha agua. Ya pasó un poco lo peor, lo que fue anoche, 20 noches, lo que tal, cuando llovió. Pero sigue entrando mucha agua. Aunque parezca muy obvio, ¿para qué es esta defensa? A modo preventivo, ya lo hicimos el año pasado, este año tuvimos que hacerlo más alto, porque supuestamente va a ser peor la inundación. La inundación nos protege del agua, toda la inversión que hay acá adentro, la fuente de empleo de tanta gente, y bueno, es más de todo por eso. Hubo un antecedente de este, entre otras inundaciones, la del año pasado. ¿Se hicieron las obras que habrían podido de alguna manera controlar esto? Sí, el relieve topográfico de la zona está cursado por varias vías de escurrimiento de agua, vías de escurrimiento natural, históricas. Y acá, 200 metros hacia el sur, yendo para Poce, pasa una vía de escurrimiento. Y esta vía de escurrimiento, digamos, debería tener más alcantarillas, cuando esto ocurre, el agua pasa. Porque si no pasa el agua, se forma una especie de embalse. Las cartas de suelo de la zona son de 1970, que están más o menos. Y el Instituto Geográfico Militar tiene las cuotas de nivel de cada uno de los puntos del relieve topográfico del suelo. Si no lo hacen es porque es política, porque no quieren, nada más que por eso. En este momento hay 96 evacuados, de los cuales 66 son niños y 40 adultos. ¿Hay necesidades hoy en día en el centro? Con este nivel de personas en el centro de evacuados, no hay ninguna necesidad. Sí estamos previendo que mayores provisiones en función de una hipótesis del agravamiento de la situación. Siempre es conmovedor ver a la gente, porque el agua lleva y se lleva todo. Se lleva absolutamente todo. Y lo poco que queda, la gente quiere quedarse, se aferra a su domicilio para no perderlo, porque siempre existen los pícaros, los delincuentes que aprovechan la situación. Bueno, hablábamos de las pérdidas. Las autoridades todavía están evaluando. Félix, imagino que es pronto, porque cuando el agua se va es cuando realmente podemos determinar a cuánto asiente lo que se está perdiendo. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, las autoridades recorrieron ayer las zonas afectadas. Principalmente fue el intendente de Villa María y el intendente de Belville. Luego de esa recorrida pudimos dialogar con ellos. Pero lo que es importante es lo que ustedes recalcaban, que generalmente los sectores vulnerables tienen un doble costo en estas tragedias. El costo del dolor de lo que pierden y también el costo del dolor de pensar que quizás en el futuro recuperar lo que perdieron sea muchísimo más difícil que otros sectores que están de alguna manera mejor ubicados económicamente. Pero bueno, veamos lo que decían en este caso los intendentes de Villa María y de Belville. Bueno, en Villa María está la situación controlada. Hemos logrado armonizar todo lo que es la parte organizativa, a pesar de que la naturaleza a veces es muy difícil. Y bueno, ahora estamos viendo todo lo que es la parte sur de la provincia de Córdoba porque en las próximas 48 horas vamos a tener complicaciones. Por supuesto que esto es bueno, que estemos trabajando juntos, gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal. Nosotros dentro de lo que es la ciudad está totalmente, prácticamente en condiciones de soportar sin ningún problema la crecida que viene. Pero en el vuelo de ahora nos dimos cuenta de la cantidad de agua que viene del campo, que la está parando la autopista y la está desparramando en toda aquella zona y hasta Ruta 9 en parte llega. ¿Se supone que el día viernes será el día que va a tener mayor importancia? Para nosotros el día viernes tenemos que tener las 48 horas lo que tiene hoy Villa María que ya es el pico. Villa María ya llegó a su pico porque lleva varias horas en 3.20. Quiere decirle que ya no subir más puede mantenerse en 3.20 un día, pero empieza a bajar. En viernes acá también esperemos que al punto que llegue llegará viernes y el sábado o domingo empezará a bajar. Pero bueno, tenemos la esperanza de que Dios nos va a ayudar y que mientras no llueve no hay problema. Si sigue lloviendo, se agrava. Bien, Félix, para cerrar, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué te llevas en las retinas? Bueno, la impresión es de que, como empezamos el comentario hoy, que hay una calma tensa. ¿Por qué? Porque en Villa María se supone que el pico de la crecida ya llegó. Ya llegó y ya pasó. Esto siempre y cuando no llueva. El agua que estamos viendo en Belville es agua de lluvia, de las lluvias de las que estábamos hablando. Con lo cual el río todavía no desbordó, el río Talamochita, y lo que se espera es que no desborde. Generalmente las crecidas del río en Belville son más altas que las de Villa María. Así que reiteramos, hay que esperar y hay que esperar hasta el día viernes hasta que llegue aquí la crecida de ese río. Seguramente seguiremos informando, tanto al mediodía, en la edición del mediodía, como la noche, minuto a minuto lo que está pasando aquí en esta localidad cordobesa. Gracias, Félix. Un abrazo, por supuesto. Vamos a volver con nuevos reportes y contactos en vivo con todos los enviados a las zonas afectadas. Bueno, es bueno saber entonces el pronóstico. ¿Qué va a pasar por esas zonas? Claro, claro. Gaby, a ver, contanos los detalles. ¿Qué tal, Lourdes? Alejandro, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas han mejorado en gran parte de la zona central de nuestro país, pero hay que tener en cuenta que todavía seguimos dentro de esta masa aérea calurosa y húmeda que afecta a toda la zona central y genera nubosidad inestable, especialmente en la madrugada. Se puede generar en la madrugada, luego mejora el tiempo, durante todo el día tendremos hilo parcialmente nublado y hacia la noche nuevamente se puede generar nubosidad inestable. En estos momentos, en Córdoba, el cielo está parcialmente nublado, pero hace dos horas aproximadamente se registró alguna lluvia muy aislada que pasó rápidamente y esas son las condiciones que tenemos que esperar en el día de hoy, que mejore ya el tiempo definitivamente en la provincia de Córdoba con desplazamiento de este sistema hacia el este. Las condiciones meteorológicas, entonces, en Córdoba, con calor. 31 grados de temperatura máxima, al igual que en Santa Fe, 30 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado. Esta nubosidad inestable que pasó por la zona rápidamente se desplaza hacia el este.